A esta altura, el Medellín tiene el 63.2% de posesión por el 36.8% de la media. Asquez que tira al centro, segundo palo, otra vez la bajaron allí. Atención con Diego Moreno y ¡qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Del poderoso! ¡Del poderoso! ¡Del deportivo independiente Medellín al minuto 70! Un gol para meterse en partido. No fue de cabeza, pero sí la asistencia de cabeza en esta acción que logró conquistar el último tercio para que en el área, allí muy cerca, Moreno ganara la espalda de los volantes, sacar el remate. Arriba, golazo al ángulo y se mete en partido el Medellín Carlos Antonio. Dicen que guerra avisada no mata a soldado, pues sí lo mata. Es la tercera vez que les ganan consecutivamente en la pelota aérea. Veníamos de hacer justamente ese comentario. Los dos lanzamientos anteriores, García y Peralta, habían avisado que por arriba el Medellín lo iba a intentar. Y aquí viene el tercero. Y ese balón que cae como plomada al punto penal, Moreno lo manda a guardar arriba, imparable para Graterol, y es muy temprano. Por eso tiene de largo y de ancho eso de la sesión, ceder la pelota. Pues sí, uno cede la pelota, da iniciativa y aspira al contraataque. Eso sí, contraataque y liquide. Porque si no contraataca, en algún momento de esa sesión de balón, el estar con bloque bajo, recostado, cerca al arquero, puede pagar un precio alto. Y es que le metan uno a la pelota. Y más jugando de visitante. Es riesgoso porque en cualquier momento en esos borbollones, como tengo a todo el equipo metido atrás, una jugada durosa y el árbitro siempre va a fallar en favor del local. Van a revisar posición adelantada. Profe Peláez. Sí, y agreguele a ese juego aéreo que se debilitó en América el filtro. Hay esa zona del penal donde ha encontrado espacios el rematador. Acuérdense que ya había hecho un remate independiente en Medellín, ahí en una zona completamente descubierta, que ya no se cubre bien y donde hay cansancio por parte de sus dos jugadores, tanto Rivera como Quiñón. Y recuerden que hubo una jugada de Orejuela comenzando el segundo tiempo, en el punto penal, ¿no? Porque reculan, van los zagueros sobre el arco y nadie queda reslagado. La de Orejuela, ¿qué dije yo? La de Orejuela que tiró por arriba. Vamos a ver. Y el que estaba muy cerca y no lo siguió en ese momento fue Jader Quiñones. El partido de Jader. La verdad no. Quiero verlo. Fuera de juego. Fuera de juego. Invalidan, correcto, ahí está, lo van a invalidar aquí. Buen movimiento de Boca Negra, ¿no, Carlos Antonio? Claro que casi lo habilita el otro, ¿no? Mira. Buen movimiento de Boca. Ya está en fuera de juego, ahí ya está en fuera de juego. Lo que pasa es que el línea tiene que esperar a que termine la jugada. Claro. Y el remate es muy bueno. Igualazo.